Esto está orientado justamente a la nueva ley que comenzó a partir del 13 de diciembre del 2017 en la ley 9024. Así que bueno, esto necesita un poco de o extrema capacitación para todo el personal municipal que nosotros ya llevamos prácticamente cuatro años trabajando al respecto y bueno, hoy a través de la policía de la provincia, el IUS están haciendo la capacitación para los inspectores y los supervisores de la policía vial del municipio. ¿Cuánto tiempo dura esta capacitación? Esto es una parte de las capacitaciones. Estamos hablando de cinco días. Así que esto comienza hoy martes y finaliza el día sábado. Cinco horas por cada día, así que un total de 25 horas en la cual obviamente con el tiempo se va a extender porque es muy poca la capacitación de acuerdo a un criterio propio, personal para el mejoramiento y el accionar del personal nuestro. Justamente no es muy importante esto para el crecimiento y sobre todo para la función en la calle. Sí, sí, sí. Esto hoy ha tomado mucho más relevancia porque la nueva ley hace que cada departamento de cada municipio se tenga que hacer cargo de la parte vial en todo el departamento. Y justamente hoy día estamos trabajando también en la capacitación ha llegado hasta inclusive el departamento vecino de Santa Rosa que está el coordinador de la parte vial, el señor Luis Guevara acompañando también con personal de ahí. Y bueno, estamos trabajando o recibiendo una capacitación en conjunto aquí. ¿Cómo se termina desde el priority? Yo, no, no. En fin